Hola, soy hija del mundo de Jesús Salazar Teray y Eleonora Ochooski-Cielinski. Yo soy Andrea de Jesús Salazar Ochooski, consteladora familiar según la Geninger Ciencia, filosofía que nos deja nuestro maestro Bert Geninger. Soy egresada de la Escuela Ecosistémica de la Segunda Generación en Valencia y actualmente soy la más joven del grupo de staff de la Escuela de Contelaciones Familiar y Sistémicas Cuánticas Ecosid, escuela liderada por nuestra maestra Milagros Ortega Basos, quien es certificado por la maestra Jair Marrero. Llego a la escuela en busca del orden ya que no sabía cuál era mi lugar. Soy músico, bailarina, jerecista, psicóloga, consteladora familiar. Y llego a la escuela por eso, en búsqueda de mi lugar como hija. Pues gracias a la escuela fue que pude darme cuenta que yo no era la primera de papá mamá, sino que soy la tercera de papá mamá y la cuarta de papá. Y ahora, gracias a ello, tomo todos esos regalos. Pues un día yo estuve en la muerte siguiendo esa historia de mis hermanos que no pudieron mantenerse en la vida, cumpliendo esos sueños que ellos tal vez no pudieron cumplir. Hoy, desde mi lugar, de hija, de tercera hija de por mi mamá, estoy en servicio de la vida, estoy en servicio de ustedes. Y los felicito por tomar esta escuela, esta formación de vida, porque les aseguro que desde hoy ya ustedes han cambiado. Ya ustedes tienen la fuerza de ese sistema para salir adelante. Bienvenido.